Hola, esto es En Corto con María Sánchez. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando negocios en la Universidad de Santa Clara. ¿Cuál es tu materia favorita? Mi materia favorita es matemáticas. ¿Por qué? Porque me gustan los números y se me hace más fácil. ¿Cuál es tu género de música favorita? Los corridos. Y te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos. Para quedarte siempre, siempre junto a mí. ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos. Los tacos de trompo. ¿De trompo? Al pastor. Al pastor. Así le dicen un Monterrey. ¿Cuál es tu hobby favorito? Tocar la guitarra y cantar. ¿Y tu película o serie favorita? El Señor de los Cielos. ¡Qué tal! ¡Todo a ti! ¡Todo a ti! ¡Todo a ti! ¡A ti! ¡Todo a ti! Gracias por ver el video.